Nosotros estamos apostando fuerte a la educación, saben ellos que nosotros estamos poniendo siempre pequeñas ayudas para que las escuelas puedan funcionar como corresponde. Los directores también nos han planteado algunas dificultades que tienen de característica, digamos, edilicia. También algunas dificultades que por ahí no tienen los elementos necesarios para darles de comer a los chicos. Por ahí hay escuelas que cuentan con partida, pero por no tener vajillas, por no tener una cocina industrial, no le están dando de comer a los chicos. Y después un tema en común de las 15, 12, 15 escuelas es la conectividad. Y en ese sentido nosotros nos hemos comprometido a sacarle un aporte para que ellos puedan contratar un servicio. Agradecemos la deferencia, agradecemos el gesto de recibirnos. Va a recibir a estas escuelas, a estos compañeros que entregaron su nota, también hicieron un descargo de toda la situación que se está viviendo. Y esto va en consonancia con lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. El sistema educativo, las escuelas no están en buenas condiciones, están en pésimas condiciones. Y bueno, tenemos que apelar a subsidios, en este caso legislativo, para poder salir adelante en esta situación que realmente ya no merece más dilaciones. Nos han planteado las necesidades que tienen en cada uno de sus establecimientos, que también las hacen a veces los padres de los alumnos, los propios alumnos, por el deterioro del establecimiento de escolares, que nosotros estamos ayudando a lo largo y a lo ancho de la provincia desde la legislatura. Los chicos y los docentes deben estar en un lugar apto para poder realizar sus tareas, para aprender y para enseñar. Y la legislatura siempre, siempre va a estar acompañando. Lo hicimos con el boleto estudiantil, estamos haciendo aporte para mejorar las cuestiones edilicias. Hoy vamos a trabajar para mejorar la conectividad en las escuelas. La legislatura, no hay duda, que a la educación la está tomando como una política de Estado. Muestra de ello es primero el contacto y la relación que tenemos con directores, con docentes. Con algunos supervisores también tenemos comunicación y es por eso que estamos llegando a la mayoría de las escuelas en la provincia de Tucumán.